Papito ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo, mi amor? Aquí revisando lo que hay que pagar de los servicios Ay, mi vida, ya ni te preocupes por eso Tú tranquilito Mira, mejor ponte a pensar Lo que yo me puse a analizar en la mañana ¿Qué te pudiste analizar? ¿Qué harías si se fuera a acabar el mundo En diez minutos? ¿En diez minutos? Sí Te hago el amor como loco Ay, papi, ¿de veras? ¿Y los otros nueve? Bueno, pues Ay, papi A ver, ¿cuánto vamos a pagar? No te hagas un chingo de gente A ver, ¿cuántos me vas a pagar? Voy a comprar el pan con el panadero, mejor ¿Me traes un churrito?